Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Oye, ya me espantó la cantidad de preguntas, ya pasaron muchos años, no tengo ni memoria. Bueno, y las que vayan saliendo, imagínate. ¿Cómo estás, Carolina? Muy contenta de estar contigo en viernes, en viernes, y sobre todo porque dijiste que hay un cubilete de por medio. A mí me gusta el juego. Sí, de eso me doy cuenta. Espero que no sean muy difíciles las preguntas que me hagas, pero ¿por qué es que te gusta el juego? ¿Te gustan los juegos de azar? Porque de verdad me gusta el juego. De chamaca me encantaba el dominó. Podía pasarme noches, noches, terminando a las 4 de la mañana, teniendo 17 años, 18 años, a las 4 de la mañana jugando dominó. Y regañando siempre, no creas que a los opositores, regañando al que era mi pareja de no seguirme y no entender mis intenciones. Pues sí, pues sí. Y eras de llevar el cálculo en la mente de cuántas fichas de 5 están puestas, cuál es la que falta, cuál es la que viene, todo ese tipo de previsiones, ¿las hacías, Carolina? Eso creía yo. Ya sabes que cuando uno tiene 17 años siempre piensa que uno es más listo de lo que es, Julio. Entonces, eso creía yo, que sí sabía anticipar. La verdad, lo único que sabía yo hacer era seguir el juego, medio ver cuál faltaba y tener un muy buen compañero al que me desvivía mentándole la madre. ¿Y cómo se cortó esa racha de adicción al dominó, dominó adicta? Fíjate que porque cambié de novio, Julio. Y luego al otro novio, ¿cuál era la afición que hubo ahí? Pues fíjate que ya no volví a tener un novio aficionado al dominó. Hasta muchos años después que volví a agarrar mi racha de dominó. Ahora, nunca he apostado dinero. Siempre es porque me da en la pasión propia, en la cosa de saber jugar. Eso es lo único que me interesa. El dinero me da mucho miedo apostarlo, porque cuesta mucho trabajo ganarlo. Y luego tuve otro novio, o sea, todo mi asunto de jugadora ha sido con novios, que le gustaba el Texas Hold'em. ¡Ay, qué buen juego! ¡Qué buen juego! ¿Pero eres de ir a casinos, de ruleta, de cosas así? Fíjate que no soy de casinos. No me gustan las maquinitas, las encuentro ociosas. No me gusta, yo soy fumadora, desgraciadamente, pero no me gusta la peste fumienta adentro de los casinos. Entonces, no soy de casino. Yo creo que soy más bien que me gusta juntar a un grupito pequeño. Y echar la ficha, o hacer el Texas. Pero luego te acuerdas, ahorita no te la voy a contar, pero yo tengo una anécdota maravillosa y de locura, que espero que nadie me vaya a juzgar, pero es que le llamaba yo la historia del narcojotín. ¡Ándale! ¿Y eso qué es? Que me topé en Sudáfrica, en un casino. ¡Ajá! No, no, qué miedo, qué miedo. Para que veas cómo los aficionados de fútbol llegan hasta cada rincón. Y yo estoy convencida que este era un narcazo y ahí estaba yo jugando, dominó con él. Digo, dominó, Texas Hold'em. Y lo único que pensaba yo y mi cerebro era, Dios mío, si hay cámaras, si alguien me está grabando, yo estoy jugando con este cuate que estoy casi segura que debe de ser narcotraficante y no me atrevo a pararme, porque además estaba medio jarra y era medio agresivo. Y no encontré el valor de largarme. ¿En Sudáfrica? Nada más encontré el valor de perder. ¿En Sudáfrica? ¿En el mundial del 2010 sería el mundial? Ajá. Sí, 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 sí. Oye, Carlos. Sí, porque ese me tocó cubrirlo. Cuéntame. No, y finalmente, ¿era jefe narco o eran nada más las apariencias? ¿O no sabes? No, yo sí creo que era narco. ¡Óndale! Y le puse narcojotín porque estábamos en un casino y en ese año hicimos la cobertura pues varias personas de TV Azteca, a mí me tocó ir a hacer crónicas y reportajes y entonces yo le dije a Jorge Campos, que es un tipazo extraordinario, de verdad sí lo es, y que le gustaba andar por todos lados con su bolsa de mandarinas porque es lo que le gusta comer, este, me lo encontré una noche en uno de los casinos que había en Johannesburgo, porque eran los únicos lugares donde uno podía salir, era muy aburrido y en realidad pues ya ni quería salir, pero pues hacia el final del mundial yo creo que todos ya estábamos tan agotados que entonces te juntabas en grupo y ibas, y entonces yo le dije a Campos que a mí me encantaba jugar póker y que estaba tristísima de que esos casinos no tenían póker, que nada más tenían este, el Black Jack y ese no lo entiendo bien, y entonces de pronto veo que un jovencito así medio chaparrito, muy morenito, como que muy así, jirín, jirín, ve a Campos y se desmaya de dicha y de alegría y lo abrazaba y lo agarraba, entonces yo dije es un fan, y lo sonsacaba y lo jalaba y entonces me dice Campos, vente, 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 porque este es un fanático y seguro ahorita dice que él sí puede conseguirnos la mesa para jugar póker, y ahí voy con Campos, mi querido Julio, y nos sientan en una mesa, nos ponen enfrente unos cosas de las fichas que eran como 25 mil dólares, entonces cuando eso ocurre yo le digo a Jorge, oye Campos yo no tengo esa clase de dinero, pero ni más, entonces vámonos, entonces me dicen no, no, ya es muy tarde para irnos, quédate, quédate, no hagas nada, y entonces así fue como acabé sentada en esta mesa con esta persona, con el dinero que era ajeno y que yo decía ahora cómo le hago para perderlo, cómo le hago, no me puedo ganar dinero desde lo que no sé de dónde, y le empecé a preguntar al señor que qué hacía, entonces dijo que era de Oaxaca, que le decían el chapa, que era empresario y que vivía de sus rentas, y también vivía con un séquito de jovencitos, todos guapísimos, de una agencia de modelaje muy conocida por la gente que sabe de eso en México, que creo que se llamaba Contempo o Tempo, y este, y se le dejaban venir y venían modelos y venían otros, y entonces cuando yo ya decidí que tenía que ser narco, Julio, es cuando se le acercan para decirle que tenían boletos para ver a México en no sé qué lugar, porque ves que tenían varias sedes en Sudáfrica, y entonces mandó, dijo sí, sí, quiero los boletos y que vuele el avión, y entonces le dijo a uno de los modelitos de Contempo que agarraron un portafolio, y salió un portafolio con efectivo. Ah, sumecha. Julio. Órale. Y luego había un chileno como que le hacía así con el ojo, y entonces también le dio un portafolio para que se quedara y no se fuera. Yo lo único que te quiero decir es que yo sí entré en pánico, dije, a la madre, voy a salir en una foto como Ponce. Claro, claro, como Gustavo Ponce, el que era tesorero del gobierno. Sí, entonces estábamos muy asustados el querido, este, Campos y yo, y no veíamos cómo irnos. Oye, Caro, ¿dónde naciste? Oye, yo nací en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, un 13 de agosto. Este, ay, no quiero decir el año, yo sufro mucho. No, 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 nada más, estudiaste dónde, qué te gustaba estudiar, qué materia te parecía más interesante, cuál no te gustaba. Fíjate que, de, de, de chiquita, mis papás, ahora sí que es decisión de los papás, pues uno que, me metieron en una escuela muy chiquita que estaba en, en Polanco, que se llamaba el, este, l'école de Madame Durand. Entonces, era una escuela francesa. ¿Por qué? No tengo la más remota idea, porque ni mi mamá, ni mi papá son franceses. Digo, hablan francés, pero no son franceses. Entonces, pues yo creo que ahí la psique aspiracional de mis santos padres influyó, y porque a mi papá lo mandaron de muy chamaco cuando tenía, bueno, por lo que me cuenta ahora, cuando tenía como unos ocho, nueve años, lo mandó su papá a Suiza a estudiar, y, y yo creo que se quedó obsesionado con que el mejor sistema educativo era el francés, y entonces me metieron en mi mamá Durand. Y ahí estuve. No me gustaba ninguna materia, porque resulta ese Julio que yo sí era bastante brutilla de chamaca, y no entendía nada. Entonces, yo me acuerdo que estaba en las clases diciendo, va a llegar el día que yo entienda, ¿verdad?, que hable francés, porque la mera verdad es que no entendía francés, y ahí estaba yo en la escuela, pero entré desde maternal, o sea, no entiendo cómo le hice para nunca entender francés. Entonces, por ahí del cuarto año, empecé a entender, porque empecé a leer, pero me pasé los primeros años sin, pues yo creo que viví en una clase donde una maestra hablaba así como que en un idioma que yo no entendía nada, y de verdad no entendía nada, y pues iba a reprobar. Esa escuela terminaba en sexto de primaria y tenías que entrar al liceo franco mexicano, también en Polanco. Entonces, para el examen de aplicación, mis papás se espantaron mucho, porque sí sabían que era pésima alumna, que era brutísima, y que además siempre era la última en la clase, siempre la que nunca recibía premios era yo. Este, entonces le pidieron a mi hermana, a Lina, tengo dos hermanas, que es la de en medio, que era un genio y sigue siendo un genio, que si podía, pues a cambio de marmaja, este, dice que mi conexión está inestable, ojalá y se oye. Sí, se oye. A cambio de una lana que me enseñara, entonces ahí descubrimos el misterio de que el asunto era que yo no hablaba francés, porque ella me empezó a dar muchas clases de matemáticas, y para eso salí muy buena, y no había idiomas. Entonces. Saliste muy buena para matemáticas. Buenísima, Julio, yo no sé cómo era tan buena, pero sí entendía muy bien. Y luego. Lo que no entendía era francés. Y en qué momento, o sea, ¿pudiste haber sido tú física, matemática o algo así? ¿Se queda congelado un poco? Pues yo creí que iba a ser algo que tuviera que ver con matemáticas, ¿eh? Porque fui durante muchos años, después cuando estuve en el liceo, mi fuerte siempre fueron las matemáticas. Y de hecho, cuando pasas al año que en el sistema francés se llama, pero que es creo que el penúltimo de la preparatoria, o sea, no, sí, segundo de prepa, este, te hacen encandilarte hacia una región, yo me dije, no, pues, yo soy científica, me voy a poner en la terminales. Pero cuando entré a ese grupo de puros científicos, ahí sí que ya cuando uno está con pura gente que es muy buena, yo era muy floja. Entonces, a mí lo que me gustaba era entender matemáticas y no tener que estudiar. Pero cuando tuve que competir con los que sabían muchísimo y que ya era el nivel más arriba, no, Julio, entré en pánico y ahí dije, no, espérenme, con permiso, me voy a cambiar. Y me cambié a un área económica y por un maestro que tuve de literatura, se llamaba Monsieur Guilong, imagínate, todavía me acuerdo su nombre. No sé, se me cambió el cerebro y me dio una fascinación extraordinaria por la literatura, por la filosofía. Y entonces, los dos últimos años del liceo, en vez de ser un genio en matemáticas, resulta que después de haber sido malísima en todo lo que tenía que ver con literatura, pues aprendí a escribir y entonces ya me iba bien. No tengo idea. ¿Y cómo, en qué momento se definió tu camino hacia el periodismo o la comunicación social? ¿Cómo se dio? Fíjate que yo estudié economía. Porque de todas maneras, seguí pensando que para mí iba a ser más fácil entrar a una universidad que favoreciera eso, y fue como entré a Alitam. Y graciosamente sí pensaba yo que iba a estudiar economía y que luego me iba a dedicar al periodismo, porque lo que me gustaba mucho en los años en los que yo entré a la universidad, era leer periódicos como el Reforma, como La Jornada, que en esos años, que era como el 94 o julio, pues eran rebeldes, se estaban atreviendo a hacer lo que nunca habíamos conocido en México, y leía yo columnistas. Hoy muchos van a decir que qué contradicción, pero yo me acuerdo cuando yo leía en los 94, 95, las columnas de Raimundo Rivapalacio, que era tremendamente duro, Lorenzo Meyer, todas estas voces tan críticas, yo decía, ahí son muy admirables, pero Cedillo, que era presidente, tenía este discurso de descalificar a quienes no eran economistas o doctores, científicos en economía, te acuerdas que tuvo muchos secretarios doctores, porque decía que estos no entendían nada, entonces yo decía, perfecto, voy a estudiar economía para que no me descalifique un tecnócrata como Cedillo, pero me voy a dedicar a escribir, eso pensaba yo. Y tus papás, hablas de cómo tus papás te metieron a esta, desde preprimaria a esta escuela de un formato francés de educación, ¿qué hacían tus papás, tu papá, tu mamá? Fíjate que mi papá es empresario, pequeño empresario, una fábrica de pisos que tenía mi abuelo, el papá de mi papá, entonces él de alguna manera entró a manejar el patrimonio que le dejó su familia, y es una fábrica que hace pisos de linoleum, creo que ya no le llaman linoleum, y yo sigo con la palabra de antaño, pero ya sabes, es ese piso como de bolitas que tienen los aeropuertos, que están en el metro, y entonces pues yo crecí con mi papá, con esa empresa, y con los subes y bajas para los empresarios, imagínate, en los ochentas, en los noventas, de quiebras, de levantarte, de tirarte, de volverte a reponer, y por el lado de mi mamá, cuando yo era niña, mi mamá era periodista, ya luego cambió su rumbo, pero toda mi infancia, mi mamá fue periodista. ¿Y cambió de rumbo hacia dónde? A tener una galería de arte, ella es cubana, entonces, un día, eso sí recuerdo, su explicación, ella escribía, bueno, escribió en varios medios, pero el último escribió en el Universal, y entonces yo me acuerdo que se quejaba amargamente, de que si la boicoteaban, o publicaban cosas que ella había escrito, o reportajes de ella, con los nombres de alguien más, o sea, la plagiaban, qué poca madre, y este, y decidió que el periodismo, se la estaba devorando, y que era demasiado duro para ella, porque no, que porque era muy difícil nadar, en la corriente de estos editores, que eran muy machos, que eran muy duros, y que no necesariamente respetaban tu trabajo, y la valía de tu trabajo, entonces, vuelvo al tema de que es cubana, porque entonces ella hizo un viaje a Cuba, para reconectarse con, pues con la isla, de la que se exilió, cuando era muy 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 joven, y yo creo que ahí se enamoró del arte, enloqueció, se dio cuenta que había una escena artística, increíble en los noventas, y que estaba ascendiendo, y estaba creciendo, y estaba haciendo que el mundo volteara a ver, a estos artistas jóvenes, con una, con una voz tan fuerte, y que además, vivían en una isla, donde no existía la libertad, donde no existe todavía la libertad de expresión, entonces, este, pues se cautivó, y decidió que iba a abrir una galería de arte, y la primera galería de arte que abre, se llama Ninat, o se llamó Ninat, porque ahora es Galería de Ninam local, y empezó con puros artistas cubanos, muchos que ahora tienen mucho renombre, y ya luego, ya también fue fluctuando, aprendiendo, este, creciendo en ese mundo, que me parece mucho más cruel, y tremendo que el del periodismo, pero bueno, este, y ya tiene artistas, pues mexicanos, americanos, y todo tipo de artistas. Ándale, Carolina, ¿y en qué momento, cómo entraste al mundo del periodismo, o de la comunicación, dónde empezaste, y por qué? Mira, yo primero pensaba, cuando estaba en el ITAM, que sí, que iba a ser, este, periodista y demás, luego, mi primer chamba, la agarré en Hacienda, y este, y pues como que me fui, me fui moviendo, como diciendo, bueno, no, ya igual y voy a ser burócrata, luego, sí, como que ya te lleva, además, te voy a decir una cosa, los itamitas tienen una malformación congénita, los de mi generación, pues, cuando yo estuve en el ITAM, te insisto, los noventas, este, era un hervidero, de los políticos, que dominaron nuestra escena, pues hace, hace seis años, hace ocho años, digo, yo me acuerdo que fui a clases, con, con este, que te puedo decir, con, como se llama el jaguar, ya se me olvidó, ay Dios mío, este, Ríos, Ríos Piter, iba a decir el de Guerrero, pero era más chilango que nadie, de luego, Ríos Piter, Armando Ríos Piter, exacto, era, era el ITAM que tenía Armando Ríos Piter, que tenía Daniel Karam, que tenía a Toño Mierda, Vivanco, este, que tenía, pues, a todos estos muchachos, que, que desde muy temprano, yo creo que sabían, Enrique Ochoa, fíjate, Prista, que, que sabían que se iban a dedicar a la, a la vida pública, y que estudiaban en el ITAM, y luego los que eran muy vivos, pues también a la vez, derecho en, en la UNAM, porque eso había sido como que una moda, que puso Salinas, incluso iba ahí el, el hijo de, el hijo de Salinas, este, estaba el nieto de Gutiérrez Barrios, o sea, era una universidad muy grilla, y todos sentían, que, habían nacido para ser funcionarios, de hecho, te sentabas junto a ellos, así, y como que sentías que te veían así de, siente ahora y respira este momento, porque, en 20 años dirás, me senté junto al secretario de Hacienda, y además, porque había una lógica del poder, como si el poder fuera muy importante, yo ahorita te diría, pues es más fácil ser secretario de Hacienda, que, bueno, no pobrecito de Arturo Herrera, pero bueno, como que te diría que ha sido tan fácil, hasta llegar a la presidencia, llegó Fox, Ajá, bueno ya, de Salderón, oye, y en algún momento, alguno de tus compañeros, te invitó, o estuviste bajo la tentación, de incorporarte, a algún equipo político, ser funcionaria, ser furócata, de alto nivel, pues claro que sí, me dio, me dio Julio, me dio esa enfermedad, que además uno está muy joven, y me infecté, porque además en los tiempos en los que yo estudiaba en el ITAM, te insisto, yo era muy contreras, estaba convencida que tenía que irse el PRI del poder y punto, y entonces, ¿qué serían los 97, los 98? y este, y yo veía la figura de Rosario Robles, imagínate lo que estoy diciendo, pero uno se tiene que poner en esos años, cuando Rosario Robles era perredista, cuando la gente creía que era de izquierda, y que era honesta, cuando el ingeniero Cárdenas, le deja, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿te acuerdas? se llamaba, pues sí, jefatura de gobierno, no era, no era, no era como ahora, este, y este, se la deja, se la hereda, y ella era una mujer que se veía muy entrona, se le paró de frente a Cedillo, porque además Cedillo no era ninguna manzana en dulce, era tremendo ese hombre, te digo que odiaba a los que no eran así, unos neoliberales feroces, y ella se le enfrentaba, y lo dejaba plantado y tirado en los eventos, no sé si tú te recuerdas, entonces yo decía, no hombre, esta mujer es una, perdóname la expresión, pero esta mujer es una chingona, yo quiero ser como Rosario Robles, qué bueno que no quise suficiente, porque imagínate, estaría en la cárcel de ratera, pero yo decía, quiero ser como ella, no, no, sí a la política, y entonces entré a Hacienda, estuve un tiempo en Hacienda, me di cuenta muy rápido, que la verdad mi corazón no era el de un economista, yo no pienso como economista, no me gustan los datos, las cifras, los modelos macro, ni me gusta sentirme sabedora de la verdad, porque además ni sé quién la pueda tener, y entonces como que poco a poco me empecé a encandilar, a hacer trabajos de estudiar, imagínate, de analizar la prensa, cuando estaba en Hacienda, hacía ejercicios periodísticos para contabilizar cuántas notas hablaban de Fox, y cuántas notas hablaban de no sé qué, obviamente al secretario que en ese entonces era Guillermo Ortiz, pues les fascinaban, porque todos eran unos grillos, y querían saber si tenían una oportunidad a la presidencia, ya sabes que todos los funcionarios siempre se enamoran de sí mismos, y dicen voy a poder ser presidente, entonces yo hacía estudios estadísticos, de cómo la prensa hablaba de ellos, si bien, si mal, si demás, es decir, eso es lo que me gustaba, y me inventaba mis propias chambas, y hacía estos estudios, y estuve ahí un rato en Hacienda haciendo eso, y luego me fui a la presidencia de la república, con pedillo, fíjate, era pedillo, pero no trabajando para él, sino con Fernando Lerdo de Tejada, y estaba en prensa extranjera, y también era analizar prensa, estudiar medios, y cosas que sí me parecían muy fascinantes, y que me tenían cautivada, entonces yo creo que así fue como me fui moviendo, y decidiendo que pues igual y tenía que dedicarme a ser periodista. Ándale, oye, creo que esa pregunta, tú eres fifí, te pregunto, no, no eres fifí, yo creo que fifí es una actitud, ¿no? Ajá, tú, ¿cómo te defines tú? Yo, yo me defino, pues como una persona con demasiada suerte y mucha fortuna, o sea, la verdad, más porque, porque con los años he aprendido a conocer profundamente México, entonces yo sí reconozco que nací en una situación, este, con muchas ventajas, Julio, y las ventajas cuando naces en un país como México, donde la movilidad social no es tan, tan, tan sencilla y no se da en realidad, pues nacer con ventajas es tener más de la mitad del camino hecho, ahora una vez que uno tiene tantos privilegios, tienes que tomar decisiones, ¿qué haces con esos privilegios? ¿los asumes como una responsabilidad o los asumes como me lo merezco y denme más? Este, y yo creo que uno debe de trabajar y, y de volver cuando la vida te da mucho, pues yo no escogí donde nací, este, pues ahí fue una onda de espermatozoides y de calentura de mis papás, ¿verdad? Pero ahí, en contra de todas las probabilidades, pues fui a nacer en, en, en México, este, en, en una familia que tenía muchas ventajas, pues económicas, yo creo por un lado, también educativas, como te digo, mi papá se formó fuera, mi mamá también, este, tuvo estudios en Estados Unidos, o sea, donde, donde se hablaban muchos idiomas, donde nunca me tuve que preguntar si iba a ir o no iba a ir a la universidad, porque era un dado, y tampoco tuve que cuestionarme si iba a ser privada o pública, porque era un dado, y yo creo que eso, uno, cuando está chavo, no se da cuenta que, que son ventajas brutales, y cuando empiezas a ver la realidad de tu país, te das cuenta, que, muchas personas, si tienen que cuestionarse, si pueden o no pueden ir a la escuela, si pueden seguir o no pueden seguir estudiando, este, donde, donde no tienen tantas oportunidades, no, este, aprender idiomas desde, desde chicos, este, como un plus, pues, no es un dado, este, de, 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 de hecho, la historia es al revés, en muchas comunidades te quieren despojar de tu idioma materno, para, despojarte de él, para hacerte hablar español, en vez de permitir que las, las dos fases coexistan, entonces, pues mira, la vida me favoreció brutalmente, y yo no hago más que agradecerlo, porque en eso yo tuve muy poco que ver, pero yo creo que a partir de cuando uno ya es adulto, ya las decisiones empiezan a ser tuyas, y yo creo que ya en el resto, pues yo ya soy responsable de lo que soy, entonces, por eso te digo, no, no soy fifí, porque yo no vivo ni como, con fifí, la verdad es que ya no me junto con nadie que sea fifí, pues de qué, y, y no me creo fifí, y pues, yo no voto como los fifís. Oye, Carolina, ¿cuál fue tu primer trabajo periodístico? Ay, pues mira, mi primer trabajo periodístico, la forma de pensar, pensé como lo primero importante que hice periodísticamente, no, mi primer trabajo como chamba, fue en Televisa, yo originalmente quería entrar al periódico Reforma, pero, como reportera, obviamente. Sí, quería ser reportera del Reforma, pero, pues no, 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 no me aceptaron, no fue fácil, no pasé, no sé qué tantos trámites, la verdad es que, este, no, no, por más que intenté, ahí no se abrió una puerta, y en Televisa se me abrió una pequeña puerta porque había estudiado economía en el ITAM y entonces decidieron o me dieron la oportunidad de entrar ahí a una sección silla, este, que tenía un noticiero que se llamaba Nueva Visión, que el conductor era Carlos Lorete Mola, y entonces me dijeron, bueno, pues te podemos poner a prueba un muy buen tiempo, y este, a ver si tú puedes dar la sección de economía, pero entonces yo también decía, pero qué horror, si lo que yo no soy economista, digo, obviamente es lo que había estudiado, pero yo no quería ser economista, pero dije, bueno, pues si por algún lado entro, pues entraré haciendo la, la, la sección, y, y pues lo intentaré, y entonces este, me tardé un tiempo en que me dejaran estar al aire ahí, con, 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 con Carlos Lorete en ese programa que te digo, salía en la noche en, en el canal 4, pero aprendí mucho, y yo creo que ahí fue cuando entendí que sí quería ser reportera de, de, de televisión, y claro que no quería ser conductora de finanzas, ni que ojo de hacha, y, y, y también, la verdad es que le caía yo como patada de burro a Lorete y él a mí, entonces honestamente fue muy bueno porque rápidamente pude yo agarrar mi ruta a tratar de ser reportera en, en Televisa. y fuiste reportera en Televisa, ¿cuánto tiempo? Sí, como unos tres años, tres, tres años, ahí este, fue algo muy gracioso, Julio, porque, en, en Televisa como que las cosas ocurren al revés, la gente entra a, a las televisoras, muchos, no estoy diciendo que es el caso general, ¿no? siendo reporteros porque quieren tener un programa luego al aire, o una sección que les dé esa cosa del aire, y yo era todo al revés, empecé a luchar para que me sacaran del aire, además era yo malísima, no lo voy a negar, este, entonces luché como una loca para que me sacaran del aire y que me dejaran ser reportera, y entonces yo me acuerdo, eh, cuando hice esa petición, se la hice a Apolo Gómez, a Leopoldo Gómez, me decía, no vas a aguantar, justo por lo que tú me estabas diciendo que si era ficción, no, por, por lo que la gente hace como, como una preconcepción de uno, ¿no? Entonces yo creo que él me dijo, tú no vas a aguantar, porque los reporteros tienen que hacer muchas guardias, porque Amador Narcia es un jefe temible, este, porque nadie te va a hacer la vida fácil, y, y vas a reventar, entonces yo, yo me acuerdo que le decía, no, 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 pero claro que voy a aguantar, claro que voy a hacer guardias, y claro que no me va a hacer la vida un infierno Amador Narcia, y déjame decirte Julio, que no me hizo ni un infierno Amador Narcia, de hecho fue muy buen jefe, me dejaban hacer cosas, yo siempre tenía mucha iniciativa, e inventaba que quería hacer tal nota o tal reportaje, aunque, sí, partiendo de una base que yo no había estudiado, periodismo, y la verdad es que era medio, pues, medio tontilla, pero por puro instinto, y con mucha voluntad, y con mucha gente que sí, me ayudó y me compartió, aprendí, aprendí el oficio, y, y se volvió en lo que yo soy, ya olvídate lo que me dedico en la vida, lo que uno es. Claro, y cómo fue el tránsito hacia Televisión Azteca? Ay, fue un tránsito lento, no, fíjate que fue, fue un tránsito, yo creo que bueno, y, y, y muy a tiempo, y que, y que yo, yo, yo busqué, yo estaba muy contenta en Televisa, este, había logrado que me cambiaran, te digo, a ser reportero, de reportero logré, este, con mucha insistencia, yo tenía mucha iniciativa, creo que porque era muy joven, y no me daba cuenta que uno se patía la torre todo el tiempo, entonces eres muy aventado, y vas y hablas con jefes, como si, como si uno de veras pudiera hacer esas llamadas, pero yo me la creía, entonces, buscaba jefes y demás, y logré ser reportera de los reporteros, en ese entonces era como una sección que tenía los martes, Joaquín López Dóriga, donde se hacían investigaciones, y lo hacían reporteros como Carla Iberia Sánchez, este, Saúl Sánchez Lemus, este, Alberto Tinoco, esos eran buenísimos, este, oye Silva, que está ahorita en imagen, que yo quiero tanto, Marco Antonio Silva, este, a todos ellos yo, los hacía leerme los guiones, si les hacía preguntas, y sí, sí me ayudaban, entonces logré pasar a esa área, nada más que con la pequeña salvedad, de que Televisa es medio tremenda, entonces me pagaba 3,200 pesos, si me acuerdo de mi sueldo, este, desde que entré, hasta que salí, y nunca cambió, nunca gané, ni como los reporteros, este, entonces, llegó un punto donde dije, estoy muy contenta, estoy creciendo, pero uno, no me pagan nada, dos, yo me acuerdo que ese año, por algún motivo, fue, fue hacia fin de año, que yo tomé la, la decisión, había una persona que trabajaba conmigo, a la que, pues, yo con mi esfuerzo, y como pude, este, le di de mi dinero, en diciembre, pues, porque era lo correcto, y, y yo me acuerdo que, que, que Televisa, ni para darte un aguinaldo, ¿no? Entonces, dije, no, no me van a valorar, y estoy, donde más padre se puede estar, que era con, pues, los reporteros, pero también entendí, que yo no iba a encontrar oportunidades, para crecer, porque en ese entonces, ahí sí digo, en ese entonces, yo creía, que sí, que crecer era hacer muchos reportajes, ser un buen periodista, y luego, acto seguido, tener un, un noticiero, este, conducir, eso creía yo, que era la ruta, entonces decía, pues, aquí hay un orden muy establecido, de las cosas, y pues, o sea, a menos que, Loret de Mola, decida irse, pues, aquí no hay quien vaya a poder crecer, entonces, fue cuando decidí, que mejor me iba a ir a buscar, chamba azteca, y, y toqué la puerta de azteca, y, pues, me dieron chance, en, en, en el 40. ¿Como reportera? Este, no, empecé, como conductora, ya un noticiero, ay, que bueno, que no sabían que era yo tan mala, y que el 40 al principio, pues, no lo veía mucha gente, porque de veras, si era malísima, yo misma digo, ay Dios mío, qué horrible, hasta tartamuda, este, pero, pero al mismo tiempo reporteaba, y como te digo, yo pensaba que yo era muy buena, y estaba convencida, entonces, me sentía capaz de hacer las cosas, y nunca tenía miedo a hacerlas, ni de equivocarme, entonces, en ese sentido, pues, sí, era muy arrojada, y, y aprendí, porque me, me lancé, y me aventaba, y entonces tenía un noticiero, a las 2 de la tarde, con Andrés Ruemer, y, este, hacíamos ese noticiero, de 2 a 3, que tenía, la verdad es que muy pocas noticias, porque, pues, no habían suficientes reporteros, en el 40, y estaba muy nuevo, y todo se estaba empezando a organizar, y la verdad es que era un destatalle brutal, este, pero bueno, yo intentaba hacer reportajes, y luego teníamos un programa de 3 a 4, que se llamaba Pensar México, que eso era lo que le gustaba mucho a Andrés, hacer, y eran estas mesas, así para debatir, y debatir, hasta lo más existencial, de por qué, por qué, a las mujeres les gusta más el chocolate, que al hombre, ¿me entiendes? O sea, cualquier cosa estaba debatir, y era divertido. Oye, ¿y cuándo inició, tu sección del otro México? ¿Y cómo? Ah, pues es que antes empezó algo, que yo creo que es lo, lo más importante, que a mí me ocurrió, a mí como periodista, que fue el programa Perspectiva 13, yo estuve, un tiempo, soy malísima para las fechas, pero bueno, estuve, un tiempo en el 40, y, este, y llegó un momento dado, donde dije, no, por aquí no es, este, y, y yo sí quería dar el brinco, a, a Televisión Azteca, y entonces, ahí se me abrió la puerta, en, con un programa, que salía los domingos, muy tarde en la noche, como a las 11, 11, 11 y media de la noche, Julio, que se llamaba Perspectiva 13, este, y que ahí sí, con, con, fue gracias al apoyo, y a, y al esmero de, 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 de Ricardo Salinas, porque, pues, entré en este programa, era de, de investigación, y me dejaban tratar muchísimos temas, y ahí empecé a trabajar ya en, 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 en noticias, en Azteca, con, con, con el que hoy es mi jefe, Nacho Suárez, que también es otro personaje que yo quiero muchísimo, porque, fueron posibilidades, y posibilidades, y pude hacer piezas de reportajes increíbles, y yo creo que ahí fue cuando me di cuenta que lo que yo quería hacer siempre, y todavía quiero ser, es, andar, este, callejera, libre, suelta, descubrir temas, investigar, este, retratar, y, y con reportajes que eran de, 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 de muy largo formato, como de, ay, los de perspectiva eran como de ocho, nueve minutos, diez minutos, pero al programa ese le iba muy bien, Julio, le iba muy bien, tenía mucho rating, y este, y lo tuve durante ocho años, yo creo que ahí es a donde, donde más aprendí como, como reportero, y donde más me fogeé, y donde más, este, comprendí qué hacer, y ya luego llegó el otro México, que, que era una contribución, en el noticiero de, de Javier Alatorre, que, que fue cuando se acabó la, el, el último año de perspectiva 13, que dije, yo ahora, ¿qué hago? ¿no? Este, yo hago reportajes y demás, y, 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 y estaba esa sección, pero la, la hacía una chava que la verdad es que, pues, así como que muy buenísima, no era, no está, no lo digo por mala onda, pero no, no hacía formato así de, de crónica, de periodismo, y entonces yo levanté la mano y les dije, no, yo lo hago, y me decían, no, 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 tú lo vas a poder, porque tú eres un pitbull, y eres muy madreador y mis reportajes eran muy así entonces dije, no, 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 antes que nada yo soy un muy buen cronista y el otro México es mostrar todos los Méxicos posibles algún día será de un México con hambre y otro día hablaremos de un México donde están estos maravillosos artesanos y así ha sido desde que empezó el otro México con un México con muchos contrastes y a mí me gusta mucho esa que te ha llevado a viajar por toda la república, has llegado a los lugares más difíciles, ¿cómo le haces para ir a esos lugares tan complicados en un México tan lleno de peligro y de violencia? Olvidando en julio cada vez que uno llega a lugares donde dices de veras cómo llegué o que te das los sustos, dices es que no lo vuelvo a hacer y ahí te va la noticia siempre lo vuelve uno a hacer, yo no sé por qué, porque se nos olvida y sí, tienes razón México se ha convertido en un país complicado, peligroso de saber dónde estás poniendo el pie, pero también yo creo que con los años y ahí sí así como cuando yo era joven y pensaba que podía ser la periodista que quisiera ser y que todo era factible y que había muy poca sustancia para sustentar mi dicho porque tenía yo muchos sueños pero bueno la juventud te hace ver al revés, lo que sí creo es que los años te dan mucha experiencia y aprendes a ser un periodista mucho más eficiente, mucho más efectivo, a saber moverte, entonces aprendes hay lugares donde sabes que va a ser difícil, no sé si dices voy a hacer un reportaje a la montaña pues ya sabes cómo te tienes que mover con quién tienes que hablar y aprendes y en otros lugares pues aguantas y ves qué pasa, por ejemplo ahorita hace poquito estuve en Mocorito haciendo un inocentísimo porque digo, qué más inocente que un reportaje del cacahuate en Mocorito Sinaloa pues sí, pero entonces ahí hay como que fronteras donde alguien te detiene y te dice, y qué vas a hacer y no te puedes mover yo primero tengo que hablar con alguien y entonces dices órale, o alguna vez en Tamaulipas pues nos tocó un grupo unos chavos, eso sí me va a impresionar siempre como de 18 años y demás que te detienen con las cananas como de la revolución con armas largas y pues nada y aguantar, ¿no? a sonreír y decirle como si fueran autoridades buenas tardes oficial puedo pasar y así ¿te abre las puertas en esos casos ser lo que diríamos güerita? pues no sé pero mira sonriente siempre he pensado yo este he comprendido que cuando se ponen las cosas complicadas alguna vez en ay mira en la costa chica en en Guerrero ya ni me acuerdo de qué sería el reportaje pero la gente se empezó a poner muy alebrestada de nuestra presencia estaba yo metida en una zona y no me había hay veces que no te das cuenta dónde estás Julio también eso llega a pasar yo andaba con otro tema era social me acuerdo y sí estaba ligado a la pobreza pero no no estaba yo en toda certeza que me había metido en una zona de pues de narcos y pues cuando me empecé a dar cuenta pues lo que hago es este en primera pues ahí están mis camarógrafos o sea nosotros viajamos en equipo y y mi primer preocupación siempre es híjole si por andarlos metiendo aquí yo voy a tener la culpa de que algo les pase a ellos nos están esperando una familia sus esposas y sus hijos y yo de imbécil no 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 entonces soy siempre muy muy arrojada voy y luego luego empiezo a preguntar a ver aquí 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 ¿quién manda? yo voy a hablar con el que manda y siempre sonrío y tengo buena disposición y estoy dispuesta a explicarles lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer o en Tepito alguna vez me sacaron de unas vecindades y me rehusé a entregar mi material y me rehusé y me puse flamenca pero digo depende en lo que estés pero sí estoy convencida que a mí me ayuda este que siempre estoy dispuesta a abordar los temas y siempre lo voy a hacer de buena gana y sonriendo porque yo al menos desde muy chava siempre he sabido que o siempre escuché ya no sé ni quién me lo habría dicho pero este que si con quien tú seas o con quien te encuentres siempre míralo a los ojos y sonríe y es un mantra yo creo que de mi abuela y yo lo hago y sí sirve Carolina le entramos al famoso cubilete que es el que le da título a esta sección sí pero yo no veo no no ves mira tenemos un cubilete virtual y le pido a Andrés Ramírez Conejo nuestro compañero que dé la jugada correspondiente a ti yo te lo digo y tú debes lo puedes ver en tu pantalla si estás viendo en YouTube ahí se ve y si no yo te digo lo que salió no porque te metienes en el en el como se llame pero entonces como podemos jugar mentirosa cubilete es mentirosa ¿no? no cubilete es simplemente un tiro y vemos que sacaste si un par si una tercia un poca ya ves como estoy yo a fuerzas quería meterla a la puesta la tentación mentirosa ah entonces está bien si yo te digo tengo muy mala suerte no ahorita vas a ver vas a ver va a ser primero el tiro correspondiente a ti y luego el mío Andrés Ramírez por favor el tiro de Carolina ahí va esas mano dos reyes dos jotos y una dos reyes y dos jotos así es pues bueno dos pares oye si eso fuera realmente así dos pares muy buenos si si dos pares muy buenos solo te los puedo matar con una tercia o con otro par que lleve haces por ejemplo Andrés el tiro mío por favor pues no yo solamente hice un par de reinas así es que ganaste Carolina lo que tú digas a tu servicio entonces que yo ya te puedo hacer tú me puedes hacer la pregunta que tú quieras así es muy bien Julio pues es que yo también quiero empezar como tú este yo quiero que me cuentes de tus inicios como como periodista y y que me cuentes cómo fue que llegaste a pues a a dirigir un 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 medio un un este tu lugar en la jornada y y cómo cambia empezar de periodista a luego tener que mandar sobre periodistas bueno pues yo empecé yo desde chavo me interesaba mucho el periodismo mi pasión en la vida se dio entre la política y el periodismo un tiempo anduve metido ahí entre las patas de los caballos de la política activa y luego ya me dediqué desde hace más de veintitantos años de planta al periodismo fui reportero en San Luis Potosí en el heraldo de San Luis ahí empecé que no tiene nada que ver con el heraldo de México era otro grupo que tenía ese nombre los heraldos de Zacatecas que fuentes reporteabas siempre he reporteado política siempre yo nunca reporte ni policía ni deportes ni nada siempre he reporteado política y luego cuando entré al uno más uno que fue el periódico al que entré aquí a México cuando era el gran uno más uno no ahora el gran uno más uno pues entré como suplente de varios periodistas titulares y algunas veces me tocó cubrir economía finanzas como suplente un día pero en lo esencial siempre he cubierto solamente política y bueno pues hace veintitantos años que hago la columna astillero y ahí cambié ya de ser reportero en activo reportero con grabadora libreta y andar haciendo preguntas y persiguiendo funcionarios y todo esto a ya el género de opinión específicamente y luego fundé la jornada San Luis en San Luis Potosí de la que también he sido director hasta la fecha y bueno pues empezó ya otra etapa en la cual me dediqué más a al trabajo directivo por pues sí directivo es tan diferente eso de ser directivo fíjate eso es lo que me da curiosidad pues mira hay dos tipos entiendes distinto las razones uno de periodista hace puro berrinche y se encanija con los editores pero luego cuando te toca estar ahí fíjate que en alguna ocasión renunciamos a la jornada Lourdes Galás Carmen Lira alguien más y yo porque estábamos inconformes con la manera como estaba conduciendo la jornada don Carlos Payán Belver director fundador y entonces hicimos una serie de objeciones comentarios y terminamos renunciando Carlos Payán tuvo la gran visión de conservar a Carmen Lira no aceptarle la renuncia la envió de corresponsal de Estados Unidos pero a Lourdes Galás y a mí sí nos aceptó la renuncia y ya esa es otra historia pero el punto está en que pasado el tiempo en alguna ocasión pude platicar muy tranquilamente con don Carlos Payán le dije don Carlos ahora que soy directorcito chiquitito de la jornada de San Luis pues lo entiendo don Carlos entiendo las dificultades de ser directivo y las presiones del reportero y nuestras nuestras impaciencias Carolina de que a veces somos impacientes y queremos que las cosas sean de cierta manera con cierto enfoque en cierto tiempo y a veces pues no es la misma la visión del directivo que tiene entre otras funciones la de relación pública política con los poderes la negociación de los términos en los cuales se dan algunas entrevistas que obviamente el político lo habla con el directivo y entonces son cosas distintas pero siempre la mayor pasión y el mayor empuje está del lado del reportero creo que el motor el motor de nuestra vida periodística es el reportero y los periodistas los directivos estamos para mantener funcionando la plataforma de exposición periodística y para tratar de darle viabilidad a todo el proyecto hoy que estamos en este mismo espacio de Astillero Informa pues es la misma pelea o sea mantener la viabilidad económica de tener sueldos para un equipo de ver cómo logras tener la monetización en YouTube que cada vez es más difícil en fin todo este tipo de cosas y conciliarlo con el esfuerzo periodístico pero pues ahí va así van las cosas Carolina le echamos el segundo cubilete a ver si me toca ya preguntarte yo a ti ándale ándale y si no tú cualquier tipo de pregunta cómoda incómoda lo que quieras o sea esa es la la esencia del cubiletazo sí Andrés por favor el tiro correspondiente a Carolina no ahora sí ándale no dos reyes dos reyes y un as ay no pero es un par Julio con dos pares me matas este sí es un par dos reyes y un as nada más es un par es un par así es Andrés por favor adelante mi tirada pues lo vas a creer claro que ni siquiera hice ni un solo par no es posible así es y ni siquiera es que quieres que te cuestione y ni siquiera es corrida porque es as reina joto diez nueve le faltó el rey no 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 pues bueno entonces adelante Carolina quiero seguir conociendo de ti como periodista terminaste Julio diciendo algo muy interesante que tienes las mismas presiones en el YouTube este para monetizar y demás pero son distintos los intereses porque el día de hoy cada vez más medios solamente responden al interés de o un colectivo pequeño de periodistas o de un periodista como tú que se lanza la aventura de tener un canal de YouTube y compiten con los grandes medios que pueden tener intereses este más diversos y relaciones que rebasan las de los reporteros con este pues con poderes ¿no? poder político poder este de la corte en fin con todos los poderes entonces te quiero preguntar eso ¿por dónde crees que va a estar el futuro y si el hecho de tener intereses distintos de todos estos medios que han logrado hacerse de manera independiente si eso ya es la única condición para que realmente sí sean mejores porque yo me imagino que vamos a ver nuevos retos con ellos pero tengo curiosidad de saber ¿dónde los estás viendo tú? Fíjate que la tecnología nos ha brindado la oportunidad de hacer este tipo de esfuerzos y de experimentos como este en el que estamos hablando y como todo lo que la sociedad conoce de los esfuerzos a través de internet y en apariencia estamos brincando o librando la presión de los poderes económicos y políticos tradicionales es decir ya tienes tu espacio aquí puedes decir lo que quieras puedes hacer lo que quieras tienes libertad y aparentemente eso es muy promisorio pero hay cosas que nos van dando a entender que tiene sus limitaciones todo esto como suele suceder entre otras cosas el hecho de que las empresas que ponen estas plataformas que son empresas privadas que tienen derecho a imponer las reglas como ellos lo decidan no son un espacio nuestro no es que realmente youtube o facebook sean espacios ganados por nosotros son plataformas que nos permiten insertarnos ahí pero cada vez más está una especie de pues no censura pero condicionamiento en razón de los temas que puedas tocar por ejemplo nosotros ahorita no estamos ya transmitiendo por facebook al mismo tiempo este noticiero o este programa porque facebook es más sensible y si hablamos ahorita de con frecuencia hay el reporte de alguien que te habla de violaciones de asesinatos de lo que pasó en sinaloa de lo que pasó en el estado de morelos esas cosas hacen que facebook no solo te quite cualquier forma de monetización sino que te advierte que te puede cerrar el canal si sigues tocando los temas que no son adecuados para sus anunciantes y además no todos los anunciantes quieren esos temas así es así es entonces el tema arduo es el de la política y los anunciantes mientras menos se quieran ligar así es eso entonces los títulos por ejemplo alguien dice pero que aguado está el título este pusieron una cosa con un título muy suavecito pues es suavecito para tratar de librar de evadir los controles de los fiscalizadores nos acaban de retirar el programa de antier que no le encuentro ninguna ningún ribete difícil o conflictivo pues nos avisó youtube su programa de tal fecha dedicado a maradona tiene como título maradona bla 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 fue revisado manualmente y no procede la monetización este saludos y bla bla entonces tu trabajo de ese día no monetizó ni un centavo este en facebook acabamos de tener una entrevista con digo acabamos de tener aquí una entrevista con anabel hernández que tuvo aquí en youtube lleva como como 300 mil vistas pero en youtube en facebook llevaba hasta hace poco como 800 mil y sabes cuánto era la monetización que llevamos por esa entrevista con 800 mil vistas 10 dólares porque habló con denarco 10 dólares solamente entonces pero entonces eso como periodista empieza a a ponerte ataduras las ataduras que le hemos criticado siempre a los medios grandes claro claro ese es el punto y entonces la otra es que te conviertas también en un seguidor de los clics del algoritmo y entonces pones cosas exageradas que es otro de los grandes problemas que tenemos el que para conectar con el público y que el público te siga y te de vistas y te de monetización tienes que hacer clic con lo que la gente quiere escuchar y no le toques por ejemplo en algún caso al presidente López Obrador porque ya no te siguen y se enojan y ya no hay monetización y ya no hay audiencia entonces tú dices híjole para ganar el dinero para tener un equipo y para hacer el trabajo que queremos tenemos que acomodarnos al gusto del público sin criticar sin poner cosas distintas porque se nos va el público y te retiran la vista y se vuelve además el chat un infierno de críticas de enojos de groserías de mil cosas por el estilo entonces hay que revisar todo esto no es tan fácil ni tan promisorio como parece al menos hasta este momento por ahí lo veo caro oye caro yo no me quiero quedar sin preguntarte como si hubiera ganado el cubilete porque además ya demostraste que tú si eres buena para el juego me ganaste los dos cubiletes normalmente quien sabe por qué pero yo soy el que gano casi siempre los cubiletes cuando menos una vez como si los tuviera cargados con Andrés antes sí 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 le dije sí es cierto eso me di cuenta pero caro te quiero preguntar una cosa qué opinas de televisión azteca y del hombre fuerte del fundador del director de Ricardo Salinas Pliego de sus posicionamientos públicos ahora es un tuitero muy abierto anda regalando dinero y anda haciendo posicionamientos muy muy definidos qué opinas de Ricardo Salinas Pliego bueno primero es es mi patrón es mi jefe segunda como persona y como empresario yo sí te voy a reconocer y sin ningún fíjate tú ahorita que hablabas de los clics y demás yo ya estoy pensando en cómo me van a mentar la madre porque la gente si no piensas igual que ellos te quieren madrear pero y ya no debería decir esa palabra por los clics justamente pero bueno este yo lo respeto profundamente este a mí en mi caso particular a mí este me apoyó mucho a poder ser periodista a poder entrarle a temas que que no eran del todo televisivos ahorita que hablábamos de lo que la gente quiere ver en Facebook o en YouTube bueno pues yo creo que el símil de los likes y de las monetizaciones y demás es el rating entonces es ese equilibrio tan complicado entre necesitas hacer buenas o sea buenos noticieros buenos contenidos pero a la vez que le interesen a tu audiencia si no a quien le estás hablando nada más a ti mismo pues no entonces este yo yo en él encontré un gran aliado para poder hacer investigaciones este muy 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 importantes muy interesantes y que además implicaron este mucho arrojo que van desde este un reportaje que hice de no sé de Reyes también es cuando era Secretario de Educación Pública que nada más viajaba en en Premier y que además estaba robando del erario inventaba viajes que eran personales y no tenía agenda de trabajo en fin o sea eso era soltar golpe también pude hacer reportajes del de la explotación de los niños guatemaltecos y de los guatemaltecos este en Chiapas y y fue mucha presión porque el gobernador Sabines estaba enardecido furioso porque Starbucks después de que salieron esos reportajes dijeron este pues ya no vamos a reconocer entonces el café de Chiapas como mercado justo porque está explotando a la gente este y ahí se vino este un mar de 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 golpeteos de amenazas y de ahora no vamos a hacer este publicidad no van a haber pautas y y yo siempre encontré respaldo en en tiempos de Calderón cuando hice los reportajes de salud que era una salud este era la el mismo sistema de salud que tenemos ahorita que al día de hoy ya por fin todo el mundo se dio cuenta que era una porquería pero bueno este cuando nadie hablaba de de lo fallido que era el seguro popular pudimos hacerlo de cuando plantó este y digo pudimos porque el trabajo que yo hice como reportera pudo ver la pantalla y la pantalla es pues no es mía y y es una ventana muy grande y este no sé cuando le dio a Calderón te acuerdas por plantar sus arbolitos y decir que estaban georreferenciados y este yo me acuerdo que hice unas investigaciones que luego también salieron en en el universal donde veías que el padrón era falso agarraban a personas que les pedían sus credenciales de lector y les daban a ellos la el apoyo económico pero nunca se los entregaban por la siembra un poquito como la estructura de la de la estafa maestra este en tiempos de Peña Nieto este pude sacar el reportaje de de lugar más es raro decir el lugar más pobre porque pues depende de cómo lo midas pero bueno hay una colonia ahorita se me está olvidando su su nombre que qué mal me siento donde está la vía del tren ahí está en la Cuauhtémoc en fin Peña grabó los los primeros anuncios te acuerdas de la batalla contra la pobreza este que decían somos siete millones de pobres salía un niño así muy muy fitistru y este y caminaba en las vías y decía que la pobreza y que era alimentaria y que ellos le iban a vencer bueno en la colonia donde grabaron esa pobreza donde usaron como si fueran extras a los pobres que ahí vivían este ni siquiera la sumaron al padrón de los comedores comunitarios con los que arrancó la batalla contra el hambre entonces lo que te quiero decir es todas esas oportunidades las encontré en perspectiva 13 y porque tuve y tengo lo quiero pensar todavía el apoyo de Ricardo Salinas entonces este yo le estoy profundamente agradecida luego me preguntas de de su ser tuitero bueno te quiero decir y también me van a dar de golpes es que a mí me ha divertido mucho porque de alguna manera refleja un poco este como es Ricardo Salinas es es un empresario que es muy echado para adelante este y que no tiene miedo de 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 tener convicciones eh Julio es decir no quiere quedar bien con todo el mundo entonces si él quiere decir esto que es irreverente se lo va a aventar y yo creo que eso es necesario también en México y fíjate lo vimos en 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 el momento de la lo hemos visto en el momento de la pandemia este y se lo escuché a él mismo decirlo no este hasta ahora no hemos encontrado cuál es la mejor manera de enfrentar el coronavirus este si hay que encerrarse no encerrarse si trabajar no trabajar si morirse de hambre o morirse de enfermedad todos estos dilemas los han enfrentado todos los gobiernos de todo el mundo y el problema es que no existan ideas distintas y posturas que digan vamos a discutirlo y empecemos una discusión este y yo creo que en el país si necesitamos empresarios y voces que se atrevan a pensar diferente aunque no sea políticamente correcto aunque no siempre se vayan a llevar el el aplauso o aunque no siempre vayan con el flujo porque ningún cambio importante ha ocurrido en el mundo sin personas que no van sobre el flujo entonces eso me parece profundamente admirable de Ricardo Salinas este claro pues hay quien le cae gordo pues sí porque le cae gordo que presuma que hayan en el helicóptero pero pues es su personalidad él este digo él es él no pide perdón por por ser el empresario que es este porque yo creo que es muy claro él él es un empresario su visión es empresarial es este generar este riqueza obviamente pero yo creo que él también siempre ha incluido mucho en su discurso que hacerlo devolviendo algo y generando prosperidad entonces este ahí está mi respuesta que seguramente va a decir ay la vieja que no sé qué que es la barba y no no es la barba obviamente también creo que nadie puede trabajar en un lugar en el que no tenga una mínima afinidad porque entonces lo que revelaría de esa persona es que es un un hipócrita o en todo caso mercenario imagínate vendes tu forma de pensar para que te paguen un sueldo pues tampoco bien pues muy bien Carolina muy bien muchas gracias por por esta oportunidad son las 3 de la tarde con 13 minutos ya nos aventamos una horita y pasadita en esta en esta plática tan interesante Carolina pues muchas gracias contenta con la vida Carolina yo la verdad es que sí estoy contenta con 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 la vida Julio este año ha sido un año eso sí en particular muy complicado yo no sé si le esté pasando a ti y a quienes nos escuchan y nos ven este ha sido tan anormal nos ha puesto en contra de tantas este distintas emociones como reporteros yo que que he estado pues saliendo y saliendo todo el tiempo mira hasta me quiere dar ahí en eso sí me va a dar como la lloradera este pues ha golpeado muchos muchos botones emocionales por por ver el sufrimiento en el entorno también por la admiración de ver como como tenemos un país de gente que no no se hace pequeña y que sale a luchar este también de sentir sentir que estamos pues un poco a la deriva ¿no? ha sido un año muy complicado y yo creo que por eso ha sido un año en el que uno aprende a agradecer mucho más todo lo que tiene entonces este qué año tan difícil pero qué qué bonito poder apreciar lo que sí tenemos lo que sí podemos hacer este y las personas que tenemos alrededor y entonces por ello qué bueno que sea un año compartiendo contigo Julio y que ya no me dejaste preguntarte pero qué tan difícil fue lanzarte de haber estado en 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 la radio con todas las las tuercas y los aparatos aunque no tenían demasiados pero ahí los tenían de de la octava dar dar ese ese brinco a decir yo sí puedo seguir adelante ¿cómo fue? pues mira fue una cosa muy espontánea la verdad o sea un viernes por ahí de las 12 del día decidí que ya no quería seguir en la octava le avisé al director general Juan Aguirre le dije pero no quería seguir ahí ¿por qué? a ver ya me hiciste la malévola de preguntarme mira por dos cosas concretas uno uno porque yo me quise ir primero de la octava y Juan Aguirre y yo negociamos que siguiera ahí me fui incluso una semana de vacaciones a pensar cómo iba todo este asunto regresé y negociamos que mi equipo de trabajo iba a estar integrado de cierta manera mínima básica pero establecida o sea un productor un asistente un coordinador de invitados eran cuatro personas algo así y llegado o sea ya regresé me instalé y a los 15 días me dijeron que no que venía un recorte de la mitad o sea que me quedaba solamente con un productor y compartido con otros programas y además este en otro tipo de espacios no me gustó eso me pareció que era parte de un proceso en el que no se estaban cumpliendo acuerdos y proyectos y propuestas que yo había ido haciendo como director editorial primero como conductor de mi propio programa y dije no esto no es no es aceptable o sea si no se cumple esta palabra de lo que quedamos pues no tiene sentido uno y dos que me pareció llegó alguien que era el director de de un nuevo director del canal que había sido el jefe de prensa de Alejandro Murat el gobernador de Oaxaca entonces no me gustó mucho eso no me gustó la idea que cosa tan rara y prista no pues sí 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 era un grupo político de Oaxaca del Estado de México y entonces preferí salir renuncié a las 12 del día le dije pero no hay bronca yo no voy a no voy a hacer ningún escándalo ni nada a las 3 de la tarde faltando 2 minutos anuncio que ya me voy y se acabó y así lo hice me fui a la casa estaba mi hijo Julio Alejandro conmigo allá en la Ciudad de México y decidimos oye el lunes empezamos igual a de 1 a 3 si lo hacemos colocamos nuestra camarita de la video arriba de un burro de planchar para tener ahí la altura adecuada estarlo acomodando y comencé con mi telefonito celular que yo enlazaba por decir algo Carolina a ver te voy a entrevistar y ponía el teléfono junto al micrófono para que se oyera o sea tecnología de punta como ya sabes Carolina pero mira pues es la es un poquito yo creo que es una mezcla de también de cierta vanidad también de cierta vanidad de decir yo puedo salir adelante puedo hacer las cosas podemos seguir nuestro equipo sigue trabajando somos poquitos pero muy entusiastas y nos mantenemos y seguimos adelante y bueno pues es un poco una mezcla de todo eso claro pues bien que pueden eh Julio la verdad es que ahí vamos ahí vamos me fascina no y a mi me fascina además pero no ahí vamos está siendo un poquillo sencillito yo creo que tienes una una base de seguidores que es más ya la quisiera Margarita Zavala no hombre ya ni abras ese tema porque aquí nos echamos una hora más hablando de todo eso claro pues muchas gracias Carolina por esta oportunidad de platicar contigo sabes el aprecio personal que tengo hacia ti hacia tu trabajo hacia tu convicción tu manera de ser fresca abierta honesta y bueno además de eso bueno ese aprecio personal y el aprecio periodístico a tu trabajo tus reportajes yo no sé cómo llegas hasta quién sabe qué lugares aquí con ángeles y con mis hijos a veces digo los riesgos que implicará llegar hasta donde está llegando Carolina cómo le hace pero bueno pues es parte de nuestro trabajo Carolina muchas gracias yo siempre agradecida Julio y además agradecida porque gracias a ti descubrí que si podía de pronto hablar de política y divertirme y me ha encantado la confianza que me has regalado y la amistad sobre todo que me diste y como te lo dije hace yo creo que ya como dos años ya no sé si tres y demás pero qué valioso y qué importante es ir sumando en los dedos los amigos y tú eres uno de esos sí sí ahí vamos ahí vamos Carolina muchas gracias y ya nos vemos el próximo lunes en las mosqueteras con Carolina Rocha y con Elisa Alaniz Caro muchas gracias gracias que estés bien hasta luego